Hola Fiferos, bienvenidos a un capítulo más de Fifásticos TV y esta semana estuvo llena de cosas interesantes dentro del fútbol mundial en México lucharon 12 equipos directamente involucrados en el descenso además se mantiene un líder inesperado en la liga mexicana en España llega un nuevo crack al Madrid Cristiano Ronaldo se siente Rocky Balboa o algo así porque se volvió loco y las ligas de Europa también se mantienen con los líderes en la punta ¡Bienvenidos! Muy bien, ¿qué pasó en México? ¿Qué pasó en México esta vez? La verdad un duelo muy interesante entre Leones Negros y Chivas ahí en el Estadio Jalisco jugaron muy bien los dos equipos un partido un poco aburrido entre bostezos pero con mucha garra y al final Chivas logra empatar este partido lo cual lo mantiene pues no muy bien en la tabla porcentual del descenso pero al menos no perdió que esto hubiera sido una locura porque se hubiera ido directamente al fondo de la tabla ya que el Puebla empató todos los equipos que están involucrados ahí empataron esto fue increíble, el Veracruz, el Puebla y obviamente el duelo directo entre Leones Negros y Chivas fue de empate entonces no se movió mucho en la tabla del descenso pero arriba tampoco se movió nada ya que el Veracruz, sigue el Veracruz el equipo del Tiburón ahí ladrando arriba se mantiene en primer lugar de la tabla junto con el Cruz Azul que empataron los dos en el partido allá en Veracruz y bien, el América sigue sin pasarla nada bien todavía no entra Chip Matosas dentro del equipo como que se siente desequilibrado, falta de ritmo como que los defensas también incluso han declarado que no se sienten cómodos jugando tan 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 adelante porque están muy descuidados atrás vamos a ver qué sucede aún no llega ese ponche, esa magia, ese fútbol espectacular que prometió Matosas esperemos que llegue, empataron 0 a 0 con el Puebla solamente han anotado en un partido anotaron tres goles contra el León y de ahí papas, palomas, donas para el pastel no hay nada para el América, ojalá mejor este equipo y Cuauhtémoc Blanco se despidió en el estadio Azteca esto fue muy emotivo yo lo recuerdo de niño, me acuerdo de esa Copa Confederaciones Mágica donde México le ganó a Brasil la verdad un ídolo en México un gran talento, ojalá haya muchos más como tú y te mandamos un abrazo desde Pifásticos y nos vamos para España donde, qué le pasó, qué demonios le pasó a Cristiano Ronaldo que se volvió loco allá en la cancha del Córdoba en un partido durísimo para el Madrid donde estaban empatados, donde no podían hacer locuras y de repente ¡pau! le mete un derechazo ahí a un brother no sé qué le pasó con Irina Schrank o qué se dio en su cabeza pero fue definitivamente un error terrible de ser reciente porque le puede costar hasta, pues se están hablando de 12 partidos de suspensión esto fue una locura, el equipo lo necesita los puso en una situación muy 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 complicada y afortunadamente un penal en el último minuto con Gareth Bale anotándolo le da el triunfo al Madrid que lo necesitaba con todo eso por parte del Real Madrid después el Barcelona visitó a el Che donde fue de verdad una fiesta, una locura los jugadores se divirtieron, jugaron muy bien al fútbol el Che no metió ni las manos que eso fue tristísimo y se llevaron 6 goles una tunda, ahí unos goles de Neymar, Messi que Neymar por cierto está jugando súper bien esa temporada, sus números van para arriba se siente como se ha acoplado bien bien con Messi y siento ahí por ahí que Luis Suárez como que no ha terminado de encajar en el equipo a ver qué sucede más adelante y también, también, también Atlético de Madrid ganó, le ganó al Rayo Vallecano a la Vallecca y al equipo de Aquino 3 a 1 un partido muy tranquilo, más o menos yo creo que no, no lo sintió tan fuerte el Cholo pero los 3 punteros ganan igual los mexicanos por allá ganaron ganó el equipo de Giovanni y de Jonathan el Villarreal ganó y también el equipo de Héctor Moreno se llevó un buen partido esto en España y nos vamos a FIFA empezamos con FUT15 en donde este equipo de la semana lo más destacado que tuvo fue a Diego Costa este gigantote español brasileño lo tiene arriba la verdad es que es un jugador buenísimo ya tuvo oportunidad de probarlo hasta el review aquí en el canal es muy fuerte le pega durísimo unos bombazos muy buenos desde fuera del área y no lo mueve es un gran jugador también estuvo Rakitic Rakitic del Barcelona también muy buen jugador muy buena pegada de fuera del área un jugador bastante bueno del medio campo Santi Cazorla y Paul Pogba este jugador de la Juventus que ya el técnico se volvió loco y dijo que vale más que Cristiano Ronaldo y que Messi juntos o sea es una locura es un gran jugador y se espera que la Juve lo venda este verano para comprarse una delantera de lujo esto es lo más destacado dentro del equipo de la semana y dentro de los suplentes nos mandaron a Cirilo Saucedo que tuvo un partidazo en contra de la América para darle un penal al hermoso Peralta que lo reconoció FIFA y por eso está en el equipo de la semana también mención especial a nuestro fifástico Rodrigo Ulibarri Ulibarri si nos estás viendo te mandamos un saludo aquí desde el foro de Fifásticos TV él consiguió el doblete en la comunidad fifera de Playstation ahí es una comunidad muy 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 seguida por varios jugadores de FIFA y de muy alto nivel él se llevó las dos ligas tanto la de Playstation 3 como la de Playstation 4 en FIFA 15 una cosa bestial felicidad a Ulibarri hay que seguir compitiendo sanamente y bien las ligas en otros lados de Europa no se movieron sigue el Bayern Múnich como líder ahí en Alemania la Juve igual siguen poniéndose en Italia que también mención especial al Milan que lastimamente va a perder a El Sharawi prácticamente por toda la temporada esperemos que le vaya muy bien no anda bien el equipo está ahí de media tabla para abajo tienen que hacer algo ahí los Berlusconi para ponerlo arriba una buena noticia para los mexicanos porque viene nada más y nada menos que el Barcelona al estadio nuevo de Rayados en Monterrey va a ser una visita increíble donde la última vez jugaron de hecho contra los Tigres y perdió el equipo de los Tigres 3 por 0 me acuerdo un partido América contra Barcelona con Ronaldinho con Márquez me acuerdo creo que fue la despedida de Zague yo era un pequeño niño pero vi a la América derrotada al Barcelona en el Azteca en una fiesta total ahí en el Coloso de Santa Úrsula vamos a ver cómo le va al Barça en esta visita el próximo verano a México y también hablando del país la nueva playera de México es una belleza es una playera negra esta se va a usar para la Copa América yo creo también para la Copa de Oro pero de las playeras negras que han sacado para México que están muy de moda esta se me hace que está muy bonita un diseño bastante precioso me encantan a mí las playeras de fútbol y esta sin duda va a ser de época bien fiferos hemos llegado al final de este recorrido por el fútbol mundial por el fútbol nacional en México y por el mundo del FIFA espero que les haya gustado esta emisión por favor déjenme saber qué les gustaría ver en FIFA si usted ve aquí abajo en un comentario y por favor si les gustó este video denle un like por favor suscríbanse a este canal yo soy Cerecero y recuérdenlo pegando como CR Balboa FIFA la vida ¡Suscríbete al canal!